...y nos acompaña con esas palmas bien fuertes arriba y dice... ¡Chao, cha, 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 cha! Tamarindo seco, se neca la soja Aguas derramadas, nada que la recoja Tamarindo seco, se neca la soja Aguas derramadas, nada que la recoja Ventana sobre ventana, sobre ventana una flor Sobre nada son ingoladas, sobre ningonas son Tamarindo seco, se neca la soja Aguas derramadas, nada que la recoja Yo no soy de maraquí, yo soy de tierra morena Donde cae el chavarri y le repote la sirena Camarito se pone la cara sola Agua de ramada y la tierra de lona En la puerta de tu casa me tiene prendido un pedo Donde dice que me voy, si no dice ya no puedo Camarito se pone la cara sola Agua de ramada y la tierra de lona Oye, Gabriel Ortiz Agua Música de la tierra Seguidme, seguidme, seguidme Agua 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 Y esa abuela de rapada que ven y ven y pico Y una rancha lejos, como me, como yo Raca que raca, y este es un raca que raca Ay, como me, como yo Ay, pero búscala en el suelo para que vea que la encontré Y una rancha lejos, ay, 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 ay Raca que raca, y este es un raca que raca Ay, como me, como yo Y ese es un raca que raca ¡Con la matizos arriba! ¡Pap, pam, 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 pam Ay, como se menea la flor de panilla Así se menea la mujer de Barranquilla Sé, 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 que yo te toco el clarinete Ay, te lo bailo en un solo pie Ay, que yo te toco el clarinete Y te lo bailo en un solo pie Ay, como se menea la mar de Azucena Así se menea la mujer de Cartagena Sé, 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 que yo te toco el clarinete Ay, te lo bailo en un solo pie Ay, que yo te toco el clarinete Y te lo bailo en un solo pie Ay, como se menea la mata en la mapa Así se menea la mujer que ganaba Sé, 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 que yo te toco el clarinete Ay, te lo bailo en un solo pie Sé, 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 que yo te toco el clarinete Y te lo bailo en un solo pie Ay, como se menea la mata en la mapa Así se menea la mujer de Cartagena Sé, 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 que yo te toco el clarinete Ay, te lo bailo en un solo pie Ay, que yo te toco el clarinete Y te lo bailo en un solo pie Ay, como se menea la mata en la mapa en un solo pie Ay, te lo bailo en un solo pie Ay, que yo te toco el clarinete Y te lo bailo en un solo pie Ay, como se menea la mata en la mapa en la patilla Así se menea la mujer de Barranquilla Sé, 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 que yo te toco el clarinete Ay, te lo bailo en un solo pie Ay, que yo te toco el clarinete Y acaban de llegar los mariachis Y nos vamos con el pasecito del mariachis Al estilo de la nómina del film Galata, con la mano arriba Ay, 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 arriba Arriba, 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 arriba Deja, sé, sé, que yo te toco el clarinete Ay, te lo bailo en un solo pie Ay, que yo te toco el clarinete Y te lo bailo en un solo pie Ay, como se menea la mata en la patilla Así se menea la mujer de Barranquilla Sé, 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 que yo te toco el clarinete Ay, te lo bailo en un solo pie Ay, que yo te toco el clarinete Y te lo bailo en un solo pie Ay, como se menea la mata en su cena Así se menea la mujer de Cartagena Y que yo te toco el clarinete Ay, te lo bailo en un solo pie Ay, que yo te toco el clarinete Y nos vamos con los mariachis ¿Y dónde está la manito, la manito, la manito? ¡Con la mano arriba! ¡Hey, hey, hey! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Oye, Beto, Silveira! Vete, vete, yo te toco el clarinete Ay, te lo bailo en un solo pie Ay, que yo te toco el clarinete Ay, que yo te toco el clarinete ¡Uy! 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 ¡Vamos y se espera! ¡Uy! ¡Uy! ¡Una bulla! ¡Una bulla! ¡Eso! ¡Con ánimo! ¡Con buena energía!